Uno de los villanos más emblemáticos de Batman cumple 80 años y obviamente no podíamos dejarlo pasar así que bienvenidos al especial del Joker La primera aparición del Joker fue en 1940 en el cómic Batman No. 1 en donde él se enfrenta por primera vez a un villano que sale de las características comunes que era un ladrón o cualquier tipo de asesino y donde vemos a un villano que se vuelve recurrente es gracias al Joker y a la aceptación del público que nosotros podemos ver a otro tipo de villanos como Gatúbela, Pingüino y a otros más y una de las cosas más difíciles es decidir cuál versión del Joker es la mejor y el día de hoy vamos a ver un Top 5 de acuerdo a mi criterio así que vamos a comenzar con este Top 5 Comenzamos con César Romero que es uno de los primeros actores en darle vida al Joker en la versión live action lo vimos en la serie de los años 60 y también en la película y es el que le dio una característica muy diferente a lo que habíamos visto en los cómics una característica que no hemos vuelto a ver en otras adaptaciones nos brincamos 30 años para incluir en ese Top 5 a Mark Hamill que obviamente nos dio una de las mejores versiones de las voces del Joker nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en videojuegos, lo vimos en la serie Batman la versión animada y también en películas emblemáticas como The Killing Joke definitivamente Mark Hamill es uno de los que tiene que estar en este conteo no podemos mencionar al Joker sin que nos venga a flote el nombre del director Tim Burton que nos regaló la actuación de Jack Nicholson que nos trajo un Joker totalmente gángster que inclusive con su actuación dejó atrás al mismo protagonista Michael Tito y ahora sí que creo que esto es de los números más difíciles porque cómo decidir entre dos Jokers totalmente espectaculares pero el número 2 es Joaquin Phoenix exactamente, ya me imagino que muchos me deben estar mentando toda pero les voy a decir por qué para mí está en el número 2 a pesar de ser un ganador del Oscar a pesar de que nos dio una excelente actuación y una excelente película de hecho ha sido de las películas más taquilleras de la época yo creo que el Joker del Joaquin Phoenix nos presentó a Don Arthur Fleck nos presentó la versión de lo que lo convirtió en el Joker por eso yo lo pongo en el número 2 porque no vi tal cual al personaje que yo estoy acostumbrado que me gusta ver sino que nos dieron un previo y tal vez cuando yo ya vea una película donde el Joker está en toda su esplendor este llegue al número 1 y bueno ya por fin llegamos al número 1 y me imagino que ustedes al verme alrededor se podrán imaginar cuál es mi Joker favorito y es exactamente el Joker que nos regaló Christopher Nolan pero que totalmente ensalzó Heath Ledger así es, el ganador del Oscar póstumo que nos dio una versión del Joker tan limpia que nosotros al ver la película del Caballero de la Noche veíamos una cuestión tan ambigua que no sabías cuáles eran sus orígenes aparte de todo, desde que nosotros supimos que iba a ser Heath Ledger y decíamos, no le queda, está muy bonito la versión que veíamos físicamente no nos atraía pero al momento de ver la película se ganó el corazón de todos los fans y es considerado el mejor Joker de la historia ¿Y tú? ¿Por qué tan serio? Y bueno es así como llegamos al final del video realmente disfruté mucho intentar hacer ese top 5 de mi personaje favorito yo creo que después de 80 años el Joker nos ha dado tantas versiones tan buenas que es muy difícil posicionarlos en un número pero sin embargo lo logramos y ahora me gustaría que ustedes lo intentaran que me dijeran si están de acuerdo con mi top 5 o ustedes tienen algo diferente y me gustaría que le dijeran en los comentarios el por qué Llegó el momento de comentarles que me pueden seguir en mis redes sociales estoy como Julián Núñez MX y también allá podemos hablar de Joker y podemos hablar de muchas películas porque subimos reseñas y lo mejor del cine Llegó el momento de despedirnos nos vemos, hasta la próxima